La comodidad de la tabla a veces en el subconsciente juega ese papel. En el segundo tiempo cambiamos, después de los 15-20 minutos y merecimos ganar en los últimos 25. Creo que hicimos todo para ganar, pero bueno, no se dio. Pero lamentablemente en el fútbol para ganar hay que ser los goles y no los hicimos. Había que haber cerrado, hablamos de que hoy había que ganar, para después los otros partidos tenerlos con más tranquilidad. Pero bueno, se dio ese resultado, hay cosas positivas, mantenemos el arco en cero. En defensa no tuvimos inconvenientes, creo que tuvimos cero inconvenientes. Cambiamos un poco en defensa para ir mirando otras opciones, como el ingreso de Facundo Lapeira, el lateral izquierdo, que es el que no había jugado en una posición que todavía no la hemos definido. Y bueno, ahora ha trabajado esta semana para ir a Cazupá de nuevo y traernos tres puntos para cerrar la serie. Yo creo que en el primer tiempo yo dije eso, que había que mejorar la actitud, presionar un poquito más. Y que lo peor que nos podía pasar es cero cero. Y creo que nos pasó lo peor. Esas cosas positivas del arco en cero, me imagino que también a usted le da esa tranquilidad. Y vos decías recién, no tienen definido el lateral izquierdo, están viendo cosas, mirando un poquitito más adelante. Pero también mirando un poquitito más adelante se va a venir la doble competencia, que está cerca de un mes. Sí, sí. Lógicamente que hay otras cosas que también nos preocupan. Pero bueno, hoy no anduvimos bien en el medio el primer tiempo. Después de los últimos 25 sí mejoramos en el medio. Ahí los internos, que son la base del planteamiento, anduvieron bien. Y bueno, hubieron algunas actuaciones individuales que no tuvieron la altura que andaron en otro partido. Y pasa en el fútbol eso. Eso pasa desde que uno lo tiene en cuenta. Y bueno, ahora hay que tratar de hacer un buen partido el domingo. Cerrar la serie y seguir trabajando para lo que viene, que son los matamatas. También no hay que quitarle mérito al rival. El rival terminó exausto. Últimos 20 minutos le faltaron de pierna. Pero hicieron un trabajo de mucha presión todo el partido. Salieron a pelear cada pelota. Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Julio, también mirando el aspecto positivo. No han podido utilizar o no han podido utilizar a Gaspari, la gran figura del equipo. Llega Dagueros, se lesiona a Joaquín Ríos, flamante en cooperación. O sea, también han tenido adversidades. Y pese a la misma, han podido hoy liderar el grupo. Y a ver, no sé si compartirás conmigo. Hoy podrían haberla sellado, pero dieron un gran paso a la clasificación. Creo que sí. Yo creo que sí, no hemos ligado con las lesiones. No hemos ligado con las lesiones. Y no hemos tenido esos futbolistas que son importantes. Y bueno, nadie va a desconocer la valía de esos jugadores. Pero nosotros tenemos que seguir. Porque lo de Gaspari está por verse. Y si lo de Gaspari resulta meñisco, no lo vamos a tener. Nosotros lo tenemos igual. Ojalá sea solamente un susto y lo podamos tener. Dagueros viene muy bien. Esta semana ya va a ser con los compañeros. Ya se metió y esta semana va a apurar la preparación para tenerlo en algunos minutos antes que termine la serie.